Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Y aquí estamos otra vez, para contarles cosas en Falando de Saúde, naturalmente, en la televisión del correo, y después de saludar, que si no veré la que me monta, a María Almodóvar. María, bienvenida. Qué mala fama tengo, ¿eh? Desde luego. Merecida, ¿verdad, señores? No. Claro que sí. Te están diciendo no. No, no, no. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, por cierto, no, déjame que te diga antes de... Me parece que se ha publicado una encuesta nacional sobre determinados hábitos que tienen que ver con la sexualidad de los jóvenes de este año, 2018. De este año, sí. Te la has leído y seguro que te la sabes. Bueno, me la sé, pero como hay datos, la voy a leer. Eso, no vaya a ser que quitamos la pata y digamos... No vaya a ser, no vaya a ser. Esta encuesta nacional 2018 sobre la anticoncepción en España manifiesta que la edad de inicio de las relaciones sexuales entre los jóvenes está en poco más de 16 años. Qué tarde. 16,37. ¿Te parece tarde? A esas edades mis abuelas ya eran madres. Vale, entonces, ¿cómo media? Claro, eso no quiere decir que todos empiecen con 16, ¿no? Tres años antes que la edad en la que lo hicieron la generación de sus madres. La oferta de métodos de larga duración, DIU, implante, en el momento del asesoramiento anticonceptivo todavía es baja. Según él, 54,2% de las encuestadas. Y todavía el 30,7% de las mujeres usuarias de anticoncepción hormonal combinada, aquí hablamos de píldora, de anillo vaginal, parche cutáneo, realizan algún tipo de descansos periódicos incrementándose el riesgo de embarazo no programado. Más datos tenemos. El uso de la anticoncepción de urgencia, la llamada píldora del día después, es una práctica anticonceptiva a la que han acudido ya hasta el 30% de las encuestadas. No sé si eso es alarmante o no, se lo preguntaremos a nuestra invitada cuando la presentemos. Y también el preservativo es el método anticonceptivo más utilizado por las mujeres en edad fértil, llega al 29,6%, siendo su uso mayoritario en todas las edades, en todas las franjas de edad. Por último, los métodos hormonales ocupan el segundo lugar, destacando entre ellos el uso de la píldora, llegando al 17,3%. Bueno, quien sabe un montón de esto es nuestra asesora áulica en temas de ginecología, que es la ginecóloga de H&M Hospitales, la doctora Elena Pérez Muñoz Fili, que amablemente nos acompaña una vez más, Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Oye, vamos a ver, métodos anticonceptivos, clasificación y diferencia entre hormonales y no hormonales. Bueno, eso es un examen. Vamos a empezar por el principio. Bueno, pues sí, hay que clasificarlos en métodos no hormonales y hormonales. Dentro de los no hormonales, el más frecuente es el preservativo, que como has dicho, es el más utilizado en nuestro país. Aparte del preservativo, estaría el preservativo femenino, estaría el lafragma, muchísimo menos utilizados, incluso por muchas personas desconocidas. Y dentro de los no hormonales también está el DIU de cobre, que sí que es un método anticonceptivo muy bueno y es no hormonal. Dentro de los hormonales tendríamos los de larga duración, que estaría el DIU y el implante, y bueno, que ya no tenemos a nuestra disposición en España, pero estaba, y hay muchas mujeres que son usuarias de él, que se les sure. Y después los métodos hormonales combinados, que sería la píldora, sería el anillo, y el parche, como también dijiste, que era el segundo método anticonceptivo que se utiliza en nuestro país. Y después las píldoras no combinadas, que solamente llevan gestágenos, que se utilizan mayoritariamente en mujeres lactantes. Vale, sería así un poco de resumen. Supero el examen, ¿no? Desde luego, y con nota. Tú como médico lo tienes que saber. Lo supero y con nota. Te toca preguntar. Me toca preguntar. Bueno, las hormonas, doctora, tienen muy mala fama. ¿Qué producen en el organismo? ¿Qué nos pasa cuando a veces decimos, me pasa esto? Son las hormonas. En lugar de decir que es el tiempo, decimos que son siempre las hormonas. Es nuestro caso. A ver, las mujeres lo que nos pasa es que tenemos un nivel hormonal fluctuante. Entonces, no tenemos un nivel hormonal continuo durante todo nuestro, todos los días no van fluctuando. Por tanto, sí que va a afectar a nuestro estado de ánimo, ¿no? Indudablemente. Tienen mala fama, pero realmente recurrimos a ellas muchas veces. La gran ventaja de este tratamiento es que es un tratamiento con moléculas que forman parte de nuestro organismo. Los antibióticos no forman parte de nuestro organismo y los recurrimos a ellos con mucha más frecuencia. Y como esos otros muchos medicamentos, sin embargo, las hormonas las tenemos. Nosotros damos progesterona, damos estrógenos, que lo estamos fabricando. La gran ventaja es que además tienen una serie de propiedades para nosotros muy buenas. En este caso, y de lo que hablamos, de la anticoncepción, y tenemos formulaciones muy buenas, de dosis muy bajas, tremendamente bajas, que son muy beneficiosas para nosotros. Como todavía socialmente la gran mayoría de la gente vive en parejas estables, aunque sea durante un tiempo, ¿cuáles serían, desde el punto de vista científico, los métodos más recomendables? Y cuando digo recomendables me refiero a eficacia y que no tenga efectos colaterales indeseables muy pronunciados. Los métodos que se recomiendan a nivel internacional son los de larga duración, porque no dependen del uso de la mujer, no dependen de que se olviden. Cuando hablamos de un método anticonceptivo lo que pretendemos es no tener embarazos no deseados. Eso es lo fundamental. Entonces, aquel que no dependa de la mujer y que no vaya a depender del riesgo de que se le olvide, ese va a ser el método adecuado. Dentro de ellos habíamos dicho que tenemos el DIU y el implante. El implante, que es uno de los métodos que menos se oferta en las primeras consultas o en la relación médico-paciente, hay que saber que es el método mejor, es el que tiene menos riesgo de que te quedes embarazada y eso es lo más desconocido para las usuarias. Después del implante estarían los DIU hormonados. Entonces, eso es lo primero que hay que ofrecerle, pero desde la adolescencia. No son métodos que hay que ponerlos una vez que se tengan hijos, ni una vez que tengas X años, no, desde la adolescencia. Porque en la adolescencia además es cuando más fallan los métodos anticonceptivos, porque hay un uso más inconsistente de ellos. Entonces, ahí es donde habría que ponerlo. ¿En qué momento hay que hablar con un adolescente de los métodos anticonceptivos? Pues hay que hablar desde antes que empiece a mantener relaciones sexuales. Aunque ellos no quieran hablar, aunque digan en casa, pero ¿cómo me hablas de esto? Pero ¿qué dices? Me da vergüenza. Ese tema empiezan a hablar con el momento en que ya son adolescentes. Pero si tú no empiezas a hablar, incluso desde la infancia, las madres utilizan un método anticonceptivo, ¿por qué no lo pueden comentar en casa? Que utilizan ese método anticonceptivo. Tienen que decirlo y que sus hijos puedan conocerlo. Y esa es una buena forma de que se familiaricen y que hablen con total espontaneidad del tema. Bueno, yo de hecho voy a hacer un pequeño inciso, pero yo ayer en casa tuve que explicarle al hijo de mi pareja, que tiene siete años, qué era la regla. Vale, pues es un buen momento, siete años. Es un método estupendo. Y dije, bueno, se lo voy a explicar de aquella manera. De aquella manera. A lo mejor con nueve hay que volvérselo a explicar otra vez. No pasa nada, pero ya le van sonando cosas. O sea, que se le puede explicar, no hay ningún problema en eso. Respecto a eso, tenía yo una pregunta, porque es cierto que muchas veces la gente se inhibe de explicarle cosas a los niños porque dicen, es que no lo va a entender. Da igual. No es verdad. No, pero suponiendo que sea verdad, que no lo entienden, da lo mismo. Le quitas el aura de oscurantismo. Me dicen, mira, ya te lo contaré cuando seas mayor. No, contéstale ahora. Sí, sí, sí. Si no lo entienden, no pasa nada. Hay que contestarles todo. Sistemáticamente, sistemáticamente. Que volverán a, por cierto, que es que si no se creen, y todavía perdí bien, supongo, muchos mitos y eso que llaman ahora leyendas urbanas alrededor del tema de la menstruación. Bueno, muchísimos. Hay que contestarles, ¿verdad? Muchísimos. Por ejemplo, relacionado con el método anticonceptivo, muchos de los que utilizamos y de los mejores métodos anticonceptivos actuales dejan sin regla. Claro. Entonces, la pregunta, ¿a dónde va la regla? La regla no va a ningún sitio. La regla es el endometrio, es tejido endometrial, que se ha preparado para cuando llegue el embarazo, para, digamos, arropar ese embarazo. Cuando no se produce el embarazo, ese tejido endometrial se descama y se elimina y sale en forma de regla. Cuando nosotros utilizamos un método anticonceptivo, lo que hacemos es que ese endometrio prácticamente no crezca, o crezca muy poquito. Por eso las mujeres con píldora tienen reglas mucho más escasas. Con los dius hormonados, por ejemplo, crece tan poco, tan poco, que llega un momento en que la mujer no tiene regla. Y eso es una ventaja del método anticonceptivo, porque además previene, por ejemplo, del cáncer de endometrio. O sea, que esto de regla sí, regla no, se tiende más a regla no, y con esto se desmitifica, ¿no? Esta otra idea de que, uy, si no tiene reglas es malísimo, porque la mujer tiene que depurarse, tiene que liberar, ¿no? Pues no, no, para nada. No hay nada que depurar. Somos limpios ya. Respecto a eso, ahí sigue habiendo desafortunadamente, por falta de información científica seria entre las adolescentes, conceptos raros respecto al tema de la regla. Ahora, ¿hay que empezar a hablarlo en casa y en los colegios cuando se está llegando a la adolescencia? Es decir, ¿hay que empezar a que las niñas vean eso como algo normal, tanto si la van a tener como si no la van a tener? Sí, sí, es lo mismo que hablábamos antes de la anticoncepción. Yo creo que cuando tienes una hija tienes que hablar con ella desde que es muy pequeñita, que se familiarice con la regla de la madre, y de esa manera ella va aprendiendo lo que le va a pasar para que no sea ningún miedo ni ningún susto cuando le toque a ella. Yo creo que sí. Y ese momento de la primera regla, ¿ahí es cuando ya hay que ir al ginecólogo o hay que esperar? No, no es necesario ir. Las niñas tienen su regla, de hecho, les asusta mucho ir a un ginecólogo siendo tan pequeñas. Es bueno que lo sepa su pediatra, están todavía en edad pediátrica y aunque incluso no tengan la regla todos los meses, porque son adolescentes y no la van a tener todos los meses, no ovulan todos los meses, por tanto no van a tener la regla regular y no pasa absolutamente nada. Solamente si tienen un dolor intenso, es decir, si tienen patología. Las niñas no necesitan hacer una revisión ginecológica. Eso que acabas de decir me parece muy interesante porque todavía hay mucha gente que sigue pensando, muchas mujeres, muchas niñas, que regla significa dolor. No, no tiene dolor. Duele cuando no va bien, como cualquier otra cosa que pase en la naturaleza. El dolor es un síntoma de que algo no va como debería ir. Pero también es verdad que aunque duela algo, no tiene por qué ir mal. Cierto, cierto, cierto. Eso creo que también es importante, no siempre que la niña se tenga que tomar un espidifeno. Sí, 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 sí. No pasa absolutamente nada, ¿sabes? Última oportunidad. Última oportunidad. Te la voy a dar a ti. Ah, pues muy fácil. Te la voy a dar a ti. Despediros. Lo tengo clarísimo. Ah, sin más, no me vas a preguntar nada más. Yo lo tengo clarísimo. ¿Tú lo tienes claro? Sí. Pues entonces nuestros espectadores también. Pero vamos a despedir a la doctora Elena Pérez Muñozuri, que como siempre ha sido muy amable, nos ha acompañado. Lo malo de la doctora Muñozuri es que cada vez que viene se le entiende todo. Y eso para los médicos no es bueno. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. María Almodóvar, un beso, muchas gracias. A ti, otro para ti. Y ustedes, hasta la semana próxima. Volveremos a estar aquí para seguir contándoles cosas que esperaremos que sean de su interés. Hasta entonces, y a saber, como siempre, salud y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!